Hola a todos, estamos aquí en la web de labolsavirtual.com Una web que tiene un simulador gratuito para iniciarnos en el mundo bursátil, en el mundo de la bolsa y en el cual podemos hacer compras y ventas de la forma en la cual se podría hacer de forma habitual con un programa que sea bancario, un programa de compra-venta bursátil con lo cual está muy bien, es un simulador muy bueno, te recomiendo sobre todo registrarse en la página te registras aquí arriba y te piden sobre todo el mail, el mail que sea correcto y te piden un nombre para poder operar y tiene tanto el IPX35, las 35 empresas más importantes de España en cuanto a volumen bursátil, también tiene índices por ejemplo de otros países pues tiene Jordan Kingdom, Alemania, Francia, las principales empresas de esos países también tiene índices de materias primeras, café, azúcar, algodón, etc. y índices bursátiles como pueda ser el Nasdaq tecnológico 100 o Stand and Purs 500 y lo que más me interesa sobre todo son las gráficas puedes elegir una empresa, vamos a elegir una empresa del IBEX35 por ejemplo una empresa IBEX35 y vamos a elegir por ejemplo a Vertis a Vertis que es una concesionaria de autopistas, etc. pues esta Vertis, si elegimos por ejemplo un indicador, un oscilador, por ejemplo bandas de Bollinger ponemos un periodo de 20, múltiplo de desviación en vez de poner 2, vamos a poner 4 normalmente lo típico es 2, pero bueno, vamos a poner 4 para hacerlo un poco diferente vamos a cambiar un poco las bandas de Bollinger y vamos a poner que se vea bien esa gráfica vamos a ponerla aquí, como veis lo he hecho un poco más difícil en cuanto a esas bandas de Bollinger pero no deja de ser las bandas de Bollinger, este economista John Bollinger el cual nos indica que no solamente tenemos que tener en cuenta un oscilador sino procesar el gráfico mediante otros osciladores no solamente su único oscilador aquí como veis cuando la desviación se hace bastante veis que aquí está muy expandida la gráfica por lo tanto habría gran volatilidad en el precio y en cambio en esta parte del gráfico habría mucha más concentración de esa desviación y por lo tanto la volatilidad del precio que no habría tanta volatilidad si lo comparamos al inicio de esta gráfica como veis aquí tanto nos hace la desviación del 2 como nos hace la desviación del 4 lo típico es la desviación del 2 pero nos hace también la desviación del 4 bandas de Bollinger que tenemos que tener en cuenta también con otros osciladores como veis aquí también las bandas de Bollinger se inician con el media móvil simple o con el media móvil exponencial dependiendo de la gráfica que vayamos a sacar pero también hay osciladores como el MAC o Peter Williams porcentaje pues el stock plástico también hay otros osciladores con lo cual a la hora de realizar una inversión de compra o de venta habría que atender no solamente a un oscilador sino también a por lo menos dos tal y como nos recomienda John Bollinger como veis sería una forma de invertir atendiendo a las gráficas atendiendo a ese análisis técnico con ello sobre todo suscribiros al canal compartir el vídeo y hasta luego darle un buen like, like, like